Este sábado Michel Sala se robó todos los reflectores del mundo del espectáculo, pues el 14 de octubre celebró su boda con Danilo Díaz en una íntima fiesta con sus más cercanos, quienes se dieron cita en una lujosa finca en la Toscana, Italia, y aunque los grandes ausentes, incluso familiares, dieron mucho de qué hablar. Lo que más llamó la atención de los fans es que los rumores eran ciertos y la influencer se reconcilió con su padre, Luis Miguel. Desde hace ya varias semanas se corrió el rumor de que Luis Miguel había reagendado algunas de las fechas de su gira para poder asistir a la boda de su primogénita, de quien también se esperaba que la acompañara al altar para entregarla a Danilo Díaz. Aunque esto dividió opiniones, este fin de semana se dieron a conocer los primeros detalles de la boda de Michel Sala si trascendió que no fue el cantante quien caminó junto a ella en el día más importante de su vida. Si bien la pareja de enamorados extremaron medidas para evitar las filtraciones en su esperado día. Lo cierto es que al final algunos detalles de la fiesta de tres días ya le dieron la vuelta al mundo, entre ellos que el intérprete de la incondicional se asistió a la boda acompañado por Paloma Cuevas, pero solo como un invitado más. De acuerdo con la periodista Maxine Woodside, quien citó al programa español Fiesta de Telecinco, Luis Miguel no tuvo mayor protagonismo que un conmovedor discurso con el que terminó de forjar los lazos con su primogénita. El Sol de México llegó a la Toscana en helicóptero, un momento que se volvió viral en redes sociales y que dividió opiniones, pues mientras algunos lo criticaron, otros aplaudieron que estuviera presente en el día más importante de la vida de Michel Salas. Pero lo que más revuelo causó fue que él no caminó al altar junto a su hija para darle su mano a Danilo Díaz, aunque sí le dedicó un conmovedor discurso. Justo antes de subir al altar, se han mirado, se han dedicado unas palabras, han vivido un momento muy íntimo y que yo creo que ha sido muy emocionante para los dos. Han estado charlando antes de reencontrarse, fueron las palabras que un periodista español dijo y que retomó Maxine en su cuenta oficial de Instagram.